Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Saludos, saludos, bienvenidos a una transmisión más, en este caso sobre el seminario del perfecto arte profético con su servidor el Pastor Enoch Martín. Vamos a dar punto de arranque al tema de hoy, aquí tenemos el cuadro, las siete iglesias. ¿Y dónde está basado en Apocalipsis? Del capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3. Pero vamos a notar que el título, el tópico que vamos juntos a deleitarnos es la iglesia adventista es la odisea, no Babilonia. Así que mira, si tú tienes algún hermano que se ha salido de la iglesia, mándale este video porque va a regresar. Si tú conoces algún reformista que dice que la iglesia adventista es Babilonia, mándale este video que te aseguro que ese reformista va a regresar a la iglesia madre, la iglesia adventista del séptimo día. Si hay algún grupo disidente, mándale este video. Si conoces algún grupo de sostén propio, hoy se llaman así, de la verdad presente, de sostén propio, y se han salido y atacan a la iglesia y que hay que estar afuera porque hay pecado. Bueno, este tema es para ellos. Mándale este video, esta transmisión en vivo, porque el título de hoy se llama la iglesia adventista es la odisea, no Babilonia. Ok, entonces con eso entramos de lleno a nuestro tema. A los que ya están listos, escriban ahí presente, presente, presente. Y aquí a nuestros hermanos presenciales, estamos listos para empezar hermanos. Amén. Amén. Entonces, entremos de lleno. Lo primero que voy a hacer énfasis es, número uno, que la iglesia adventista es la odisea. Vamos a identificar el nombre profético de la odisea. Primero tenemos que ver que Apocalipsis 3, el versículo 14, dice, Escribe al ángel de la iglesia, ¿de qué hermanos? De la odisea. Ok, entonces, hay un mensaje para el ángel y para la odisea. ¿Quién es la odisea? Para empezar tienes que saber que es la séptima, es decir, la última iglesia en toda la generación del Nuevo Testamento con trigo y cizaña. Es la última, es la última, es la odisea. Y su condición no es agradable, pero está descrito ahí y vamos a ver a quién se aplica. Entonces, hay varios métodos o formas de comprobar quién es la odisea. Una de las formas es basado en lo que dice Apocalipsis 19.10, la última parte. Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es que el espíritu de profecía. En los últimos días, en nuestro tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, debe comprenderse que debe utilizarse lo que es el espíritu de profecía. Puesto de otra manera más sencilla, el don profético manifestado en la iglesia. Y nosotros lo tenemos como los libros escritos por Ellen G. White, Ellen A. G. White, porque este tema es clasificación A, es decir, apto para adventistas del séptimo día. Porque es nivel avanzado, nivel universitario teológico. Entonces, voy a hacer uso del espíritu de profecía para comprobar e identificar quién es la odisea. Para ello, entonces, vamos a hacer lectura de dos libros, hermanos. El primer libro que vamos a leer es Testimonios para la Iglesia. Apunten ahí, por favor, el tomo 3 en la página 279. Aquí lo tengo en mano. Apúntenlo, por favor, ahí. Testimonios para la Iglesia, el tomo 3 en la página 279. Y el título es La Iglesia de la Odisea. Identifiquemos. El mensaje a la Iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Así de sencillo. Entonces, el mensaje a la Odisea, ¿a quién se aplica, hermanos? Al actual pueblo de Dios. ¿Y quién es el actual pueblo de Dios? La Iglesia Adventista del séptimo día. Entonces, escriba ahí, por favor, La Odisea igual Iglesia Adventista. Así de sencillo, muy fácil. Ahora, como te dije que te iba a dar dos libros, dos textos distintos en el sentido de libros, de tomos. Ya te di uno. Ahora te voy a dar el segundo. Apúntalo, por favor. Y tenemos lo que es joyas. Mira, este es otro volumen. Joyas de los testimonios, el tomo uno, en la página que lleva como título también La Odisea. Mira cómo nos lo coloca aquí la inspiración. Joyas de los testimonios, el tomo uno, en la página 327. Ya lo tengo aquí identificado. Vamos a leerlo. La Iglesia de la Odisea. El mensaje a la Iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica, subrayen, aplica al actual pueblo de Dios. Ahí está. Entonces, por dos libros, uno aquí y este segundo, ya nos identificó que la Odisea representa al actual pueblo de Dios. Es decir, la Iglesia Adventista del séptimo día. Y creo que nadie lo va a debatir si está dentro del pueblo de Dios. Sabemos teológicamente, con Biblia y espíritu de profecía, que la Odisea es la Iglesia Adventista. Perfecto. Pero nunca, de los nunca, de los nunca, Babilonia. Escribe, empieza a escribir ahí, por favor. La Iglesia Adventista no es Babilonia. Escríbelo, por favor, como obra misionera para el que va a leer y el que está fuera de la Iglesia va a regresar. Para prueba del reformista, cuando va a leer ahí tu comentario, va a notar que la Iglesia Adventista no es Babilonia. Escribe, escribe. Quizá algunos se van a enojar, pero es la verdad. Apunta. La Iglesia Adventista no es Babilonia. Entonces, ¿qué es? La Odisea. La Odisea. Ahora, mira, te voy a mostrar de otra manera. Voy a hacer un cambio aquí de ángulo. Vamos a mostrar aquí al cuadro, el cuadro de aquí que tenemos. Miren, atento, atento. Vamos a hacer un cambio ahí. Ok, ahí tenemos a nuestros hermanos que están apuntando ellos ahí. Ahora, mira, aquí tenemos los cuadros. Uno titulado, Las Siete Iglesias. Y la primera es Éfeso. Ahí te voy a dejar con la incógnita y con la curiosidad de identificar Éfeso. Pero no te voy a tocar todas estas demás. Mira que el tiempo hay que ir al grano en el sentido de la última iglesia. Y ahí la tenemos. Miren, tenemos la Odisea, la número siete. Ahí la tenemos. Tómenle una captura, por favor, a los que están transmitiendo ahí en vivo. En las que lo están retransmitiendo, los que están viendo, tómenle captura, por favor. La Odisea. Perfecto, ahí está la Odisea. Pero mira cómo se escriba la Odisea. Ahora vamos a ver los términos en griego. Mira cómo es el asunto. Perfecto, aquí tenemos nuestra pizarra. Mira, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Como una clase universitaria. Y nuestros hermanos, ahí mira, están apuntando. Gloria a Dios. Mira el hermano, ahí todos sus apuntes. La hermana, los hermanos, ahí están. Perfecto. Entonces, notemos la palabra la Odisea. Ahí está la Odisea. Pero sigamos, sigamos este caminito, esta flechita. Mira, mira, a dónde nos lleva, a dónde nos lleva. Oh, nos está llevando por acá. Por acá, oh, nos está llevando. Y ahí dice griego. Ok, el griego. La primera palabra en griego es lao. Lao. ¿Qué significa lao en griego? Pueblo. Pero también significa predica o habla. Entonces, apunta ahí, por favor, en los comentarios lao. Solo mira qué facilito. Son tres letras que vas a escribir lao. Lao. Solo escribe lao. Y tienes que saber que lao significa pueblo y también predica. Ok. Lao. Ahora vamos a la segunda palabra que también pertenece al término laodisea. La segunda es de quei. De quei. Escribe también de quei. Ahí en los comentarios. Mira, mira. De quei. Solo esta palabrita en griego, en teología, le conocemos como el textus recebius. Receptus de quei significa juicio. Solo escribe, solo escribe tú de quei. Ya sabes que estás escribiendo ahí juicio, pero en griego de quei significa juicio. Entonces, laodisea, laodisea, aquí en texto, en pizarra, o si lo prefieres en nuestra gráfica del día de hoy, laodisea tiene dos términos en griego. La primera parte es lao, que significa pueblo y también predica. Y la segunda parte es de quei, que significa juicio. Por lo tanto, laodisea significa pueblo que predica. ¿Qué, hermanos? A ver, laodisea, entonces, ¿qué significa? Pueblo que predica. Juicio. Eso, muy bien, excelente. Ahí estamos. Entonces, si queremos identificar, oído a esto, si queremos identificar a laodisea desde el ángulo del textus receptus, entonces debemos de saber que laodisea significa pueblo que predica juicio. Entonces, si quisieras identificar desde este ángulo al pueblo que predica juicio, vas a descubrir en la historia religiosa, en la historia, sí, denominacional, y vas a encontrar que de todos los movimientos, puede ser el movimiento no ético, el movimiento abrahámico, el movimiento israelita, en la Edad Media, si saltamos a la Edad Media, tendría el movimiento de Martín Lutero, los luteranos. Si saltamos un poquito más después, serían los metodistas, los bautistas, y cada quien predicó una verdad. Por ejemplo, ¿los luteranos qué predicaron? ¿Juicio o fe? Fe, excelente, hermano, muy bien. Escribe ahí. Pregunto, porque la pregunta también es para ti. A los hermanos aquí están bien activos, están apuntando, espero que tú también, ¿eh? Entonces, Martín Lutero, los luteranos que predicaron, fe, 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 el justo vivirá por la fe. Ese era su mensaje. Ahora, pero hay un solo pueblo que desde el 22 de octubre de 1844 ha estado predicando juicio. ¿Qué ha estado predicando? Juicio. ¿Y quién es ese pueblo, hermanos? La iglesia adventista del séptimo día. Y cuando digo ha estado predicando, me refiero que estos libros inspirados, escritos por Elena de Juay, contienen el mensaje del juicio. ¡Bienvenido, hermano! Pasa adelante. Aquí siguen llegando al seminario del perfecto arte profético. Hermano, comparte este video, no te cuesta nada. Allá abajo dice una, hay una flechita, dice compartir. Dale click ahí y comparte en tu muro, en grupos, en WhatsApp, en Facebook, en Messenger. Y comparte, porque hoy vamos a rescatar a aquellos que enseñan. No, la iglesia adventista es Babilonia. Salte de la iglesia. Oh, está mal todo ahí. Así enseñan ellos, pero están mal. Tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual, enseña que la iglesia adventista no es Babilonia. La iglesia adventista es la odisea. ¿Qué significa la odisea? Pueblo que predica juicio. ¿Y desde cuándo está predicando la iglesia? Desde el 22 de octubre de 1844 está predicando juicio. Por lo tanto, no hay pizca de duda que la iglesia séptima... Vamos a ver, aquí voy a sacar mi varita. Mi varita de... ¿Esto es bambú, hermanos? El caña. No es bambú. No, dice que no, es caña. Es caña. Mira, para aquel que se va a dormir, con un cañazo lo vamos a despertar. Pero despacito. Despacito. Ok, entonces, aquí la caña nos va a ayudar. Mira. La odisea. La odisea, la última, la séptima iglesia de las siete. La odisea, ¿qué predica? Juicio. ¿Y quién ha estado predicando juicio? Lo siento, Pentes, hermanos Pentes, lo siento. Yo sé que tengo muchos cientos de seguidores Pentes. Pero no son ustedes, lo siento. Pero, ojo, están dentro ustedes también de la profecía. Dios los va a traer en una gran multitud. De Apocalipsis 7.9. Dios te bendiga, hermano Pente. Hermano Bautista, hermano Luterano. Dios te bendiga. Pero, la séptima iglesia, la última, la última de la historia, con trigo y cizaña, que predica juicio, es la iglesia adventista del séptimo día. Porque es la única que ha estado predicando juicio. Por eso, por eso yo me molesto, de cierta manera, yo diría celo, siento celo espiritual, cuando veo a los pastores predicando otro tema. No digo que esté mal. Sencillamente, no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es predicar juicio, porque la iglesia, la odisea, es un pueblo que predica juicio. Porque ese es el mensaje que hay que dar. Nos hace diferencia de todas las demás denominaciones. Entonces, hasta aquí ya, de dos ángulos, te comprobé que la odisea representa a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, escribe ahí, la iglesia adventista no es Babilonia. Escribe, escribe, escribe. Eso quiero enfatizar y comparte, comparte a los grupos de... Hay grupos que se llaman adventistas del séptimo día de sostén propio. Mándales este video para ellos, porque ellos se han salido. Ya hicieron su iglesia, ya tienen su radio aparte. Tienen todo aparte, todo lo tienen aparte. Pero no, tienen que regresar a la séptima iglesia, a la odisea. Ay, pero pastores, que la iglesia adventista está en pecado. Sí, está en pecado, claro, claro. Y ahorita te voy a mostrar el pecado, pero eso no significa que dejó de ser el pueblo de Dios. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿los judíos estaban en pecado o no estaban en pecado? Sí, estaban en pecado, ustedes lo saben. Inclusive les voy a decir que los judíos estaban endemoniados. A ver, pastor, pastor, pastor Enoch Martín, no diga eso. Sí, estaban endemoniados, te voy a poner un ejemplo. Cuando Satanás llegó al desierto, hermanos, a atentar a Cristo, ¿qué le dijo? Si eres el hijo de Dios, convierte esto en esto. ¿Cómo le dijo? Si eres hijo de Dios, duda. Y luego los judíos, cuando Cristo estaba allá en la cruz, los judíos le gritan. A ver, hermana, en los judíos le gritaban. Si eres hijo de Dios, ¿qué dice? Baja de esa cruz. Vamos a compartir, vamos a compartir y nos regresan el instrumento, el equipo aquí. A ver, producción, compartimos, vamos a compartir y regresamos el instrumento porque lo estamos utilizando. Ok, entonces, si eres hijo de Dios, ¿qué dice? Desciende de esa cruz. Si eres, ¿qué le digo? Los judíos. Y Satanás, ¿qué frase usó? Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si eres, duda. ¿Cómo estaban entonces los judíos? Endemoniados. Ahora, la iglesia adventista del séptimo día está en pecado. Sí, sí, está en pecado, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Entonces, escribamos, la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia, aunque se enojen muchos. Hoy se van a enojar muchos. Pero yo, ¿saben qué? Me voy a relajar. Yo me voy a relajar porque quiero disfrutar dar este tema. Sigue compartiendo, hermano querido, en las redes sociales. Hoy vamos a hacer recorren en nombre de Jesús. Compartamos, compartamos. Entonces, ahora te voy a explicar que la iglesia adventista no es Babilonia. Ya te dije que la iglesia adventista sí es la odisea. Sí, sí lo es. Pero ahora te voy a mostrar citas de la Biblia y del espíritu de profecía que nos indican que la iglesia adventista no es Babilonia. Así que escribe la palabra clave ahí, Babilonia. Solo esa palabra escribe ahorita. Escribe la palabra Babilonia porque es lo que te voy a explicar. Ahora, mira, muy importante. El texto que utilizan estos movimientos disidentes, rebeldes que han abandonado a la iglesia es Apocalipsis 18.4. Miren, miren el texto. Apréndelo bien porque luego tienes problemas al no defender la verdad. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Declara así el texto inspirado. Aquí lo estoy buscando en mi Biblia. Búscalo tú también. Y puedes colocar la cita ahí en los comentarios. Apocalipsis 18. El versículo 4, vamos a leer. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salir de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Pastor, pero ahí no dice Babilonia. Pero si tú lees Apocalipsis 18.1, mira cómo dice. Ahí da una introducción y luego en Apocalipsis 18.2, directamente dice, y clamó con potente voz, ha caído, ha caído, ¿qué dice? La gran Babilonia. Entonces, el contexto del versículo 4 es Babilonia. Pero entonces, Apocalipsis 18.4 cuando dice, salir de ella, pueblo mío, ¿de dónde tienen que salir? ¿De la odisea o de Babilonia? ¿De dónde, de dónde? ¿De Babilonia? Pero, ¿quién es la odisea? La iglesia adventista. ¿Y quién es Babilonia? ¿Es la iglesia adventista? No, no lo es. Entonces, noten la diferencia. No hay ningún texto. Yo voy a retar, ojo, y muy decentemente y respetuosamente, voy a retar, sí, un reto, a los grupos disidentes que se han salido de la iglesia, como los reformistas, como los adventistas de sostén propio, como los zagarristas, como los gambetistas, como los del fuerte pregón, etc. Que Dios bendiga a todos ellos, que Dios los bendiga y ojalá recapaciten y regresen al pueblo. Pero, pastor, ellos no se salieron, los sacaron. Mira, esa excusa no vale, porque a Pablo lo expulsaron y lo apedearon afuera del templo y lo dejaron, según ellos, muerto. Pero no estaba muerto, se levantó y el Espíritu le dijo, regresa, Pablo, al templo. Así que yo no creo que ningún, ningún, ningún hermano que ha sido desfraternizado o expulsado de la iglesia adventista, no creo que lo han apedreado. No creo, no creo. Y si así hubiese sido, que lo han apedreado y te sacaron de la iglesia, es tú deber regresar al redil, a la iglesia. Y gemir y clamar dentro de la iglesia. Ay, no, pero pastor, es que a mí me sacaron. Yo no me fui, me sacaron. Si te sacaron, regresa solo entonces. Regresa, porque la iglesia adventista no es Babilonia, es la odisea. Pero yo voy a retar a todos estos movimientos. Compártelo esto, compártelo, porque tú tienes grupos ahí y gente, amigos, conocidos que se han salido de la iglesia. Es que hay mucho pecado, que no sé qué, mejor me voy. A formar mi grupo, por otro lado, error, error garrafal. Pero ahora anota, anota. Reto a todos ellos, los estoy retando, en el nombre de Jesús los retamos, que me prueben una cita bíblica que nos diga. Porque Apocalipsis 3, versículo 14 al versículo 22, nos muestra que hay esos versículos hablando de la última iglesia, la odisea. Y en ninguno de esos versículos se dice, salid de ella, pueblo mío. En ninguno de los versículos de la odisea dice, salgan de la odisea. Ninguno. Yo reto a ellos que me prueben, que me prueben, que diga, salid de ella, pueblo mío, de la odisea. No hay ninguna, no hay ninguna. Ojo entonces. Entonces, pastor, ¿por qué entonces usan la base de Apocalipsis 18, versículo 4? Donde dice, salid de ella, pueblo mío. Porque es el único versículo directo que dice que hay que salir de un lugar. Entonces, ellos prefieren agarrar Babilonia, en lugar de agarrar la odisea. Ojo. ¿Por qué? Porque en términos de Babilonia, si hay versículo que dice, salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. Pero no hay ningún versículo que diga, salid de ella, pueblo mío, de la odisea. No hay ninguno. Entonces, no tenemos que salirnos, tenemos que permanecer. Ok. Ahora noten. Si me están comprendiendo lo que estoy explicando, escriben ahí la palabra clave de este momento, reto. Porque estamos retando a todos esos movimientos que nos presenten un versículo de la Biblia que diga, salid de ella, pueblo mío, de la odisea. No hay ninguno. Pero estamos retando. Entonces, escribe la palabra ahí, reto divino. Escribe ahí, reto divino, reto divino. Y sigue compartiendo. Ok. Ahora, te voy a dar citas ahora del espíritu de profecía. Mira, 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 qué preciosidades que tenemos aquí. Te voy a dar citas del espíritu de profecía que nos indican directamente, hermanos, que la iglesia adventista no es Babilonia. Luego van a salir con el cuento, tiempo y ocasión, pastor Enoch Martín. Tiempo y ocasión. ¡Ah! Tiempo y ocasión lo usas cuando te conviene. Pero cuando no te conviene, no lo usas. Así que yo te voy a mostrar estas citas que directamente nos señalan que la iglesia adventista no es Babilonia. Y todo aquel que enseña que la iglesia adventista es Babilonia, ténganlo como un agente de Satanás. Ténganlo como un adversario. Ténganlo como hijo del diablo. Todo aquel que dice que la iglesia adventista es Babilonia es hijo de Satanás. Porque Cristo, que es el que levantó la iglesia adventista del séptimo día, no ha dicho, ni dirá que la iglesia adventista es Babilonia. ¿Y sabe qué va a hacer Dios con la iglesia adventista? A ver, vamos ahí, hermana. ¿Saben qué va a hacer Dios con la iglesia adventista? La va a purificar. ¿Qué va a hacer? La va a purificar. Muchas gracias, querido equipo de producción. Ok. Ahí estamos entonces. ¿Sí estamos notando el asunto? Lo que estamos notando es que hay varias citas que nos indican que la iglesia adventista no es Babilonia. Cuidado, 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 cuidado. Entonces, escribe ahí, por favor. Escribe ahí, ahora, citas. Citas del espíritu de profecía. Si no puedes escribir todas las frases, solo escribe citas. Ahorita te voy a dar citas del espíritu de profecía. Aquí te va, por lo menos te voy a dar tres citas. Pero si quieres más, te voy a dar cuartos. Pero tres, vamos a iniciar con tres. Vamos a ver, va a ver cómo reacciona el pueblo. Primera cita, que nos habla sobre este detalle. Que la iglesia adventista no es Babilonia. Aquí va la primera, apunta, apunta. Mensajes selectos, el tomo dos, en la página setenta y seis, declara. Mensajes selectos, tomo dos, apunten por favor ahí en los comentarios. Ustedes ahí están apuntando en sus notas, excelentes en puntos. Mensajes selectos, tomo dos, en la página setenta y seis, declara. Él, hablando de Cristo, tiene una obra que debe ser hecha por su iglesia. Ojo, no debe decirse que sus miembros son Babilonia. Ojo, he escuchado y he leído que un pastor de renombre ha dicho que la iglesia adventista no es Babilonia. Y en eso está en lo correcto. Dice, la iglesia adventista no es Babilonia, dice este pastor. Pero sus miembros son Babilónicos. ¿Es correcto o es incorrecto? Digan ustedes, hermanos, pregunto a ustedes, contesten en los comentarios. ¿Es correcto o incorrecto? Basado en este texto. Ah, es que es el pastor que sabe teología y sabe profecía y es famoso y es adventista. Entonces sí le creo y le comparto su cita. Él dijo, la iglesia adventista no es Babilonia, en eso está bueno. Pero luego dice, pero sus miembros son Babilónicos. Ah, eso está mal, porque miren cómo dice aquí. Mensajes electos, tomo dos, página setenta y seis. Dice, no debe decirse que sus miembros son Babilonia. Está bien decir que la iglesia adventista no es Babilonia, eso sí está bien. Lo que está mal es decir que sí, que hay algunos Babilónicos ahí adentro. No, dice la sierva que no, porque el aceptar eso es indirectamente decir que sí es Babilonia, que el diablo no te engañe. Astucia, hermanos, astucia. Entonces ya te leí la primera cita. Escriban ahí por favor, cita uno, cita uno, que eso es evidencia. Ahí coloca mejor evidencia uno, porque es evidencia. Y tú te vas a ir con el peso de la evidencia. Si te dan una cita que diga, salí de a pueblo mío de la odisea, perfecto. Pero no existe. Pero aquí te estoy dando una que dice que ni siquiera los miembros hay que decir que son de Babilonia. No hay que decir eso, eso es pecado. Ok, vamos a otra segunda cita. Mensajes electos, el tomo dos. Aquí cambia de página en la setenta y dos. Repito la cita para que lo anotes. Mensajes electos, tomo dos, página setenta y dos. Declara así. El Señor no le ha dado un mensaje para que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia. Y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. ¿Qué está diciendo aquí la sierva del Señor? Que Dios no le dio a esta persona o a estas personas ningún mensaje que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia. Entonces pregunto, ¿la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia o no? ¿Sí o no? Aquí están moviendo aquí los hermanos la cabeza, dicen que no. ¿Y ustedes qué dicen? Ahí en los comentarios escriban, si la hermana Juan está diciendo que la iglesia adventista es Babilonia, escriban sí. Y si está diciendo que no, entonces escriban el no. Protesten ahora o callen para siempre. Aprendan estas citas porque hay mucho, mucho infiltrado hoy tratando de sacar gente de la iglesia. Ok, vamos pues. Una tercera cita, vamos a la tercera cita. La tercera cita la encontramos en mensajes selectos, tomo 2, en la página 77. Mensajes selectos, tomo 2, página 77, dice así. Nuevamente digo, el señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia. ¿Escucharon hermanos? Que el señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia. Entonces hermanos queridos, si alguien te aparece y te dice, hermanos salte de la iglesia, mira como están los conquistadores bailando. Están en pecado. Si alguien te dice, mira hermanos, en la iglesia se están robando los diezmos, eso es cierto. Pero eso no hace que la iglesia sea Babilonia. Hermano, mira como hay pecado en la iglesia. Eso es cierto, hay pecado. Pero eso no hace Babilonia a la iglesia. Solo hace a la iglesia una iglesia pecadora, pero no Babilonia. ¿Así de sencillo? Ok, ahora miren. Vamos a ver, ¿queremos una cita más o ahí la dejamos con las tres? A ver, hermanos ahí, si quieren una cita más, una cuarta, solo escriben el número cuatro. Si quieren la cuarta cita, y si no, ahí dejamos con las tres citas y paso a otro punto. Ustedes hermanos, ¿quieren otra cita o está bien con esa? ¿Cómo dice el hombre? A ver, ¿dónde está el micrófono? ¿Qué pasó el micrófono? Vamos, vamos a ver aquí con el pueblo, con el pueblo. Pasemos ahí en las filas. A ver, ¿vamos a hacer la pregunta otra vez? Ahí nuestros hermanos van a... Porque aquí están respondiendo aquí en las redes sociales. A ver, pregunto aquí a los que están aquí presenciales. ¿Quieren la cuarta cita o ya pasamos a otro tema? A ver. A ver, pegadito, hermano. Si quieren más citas. ¿Quieren más citas? Dice, perfecto. Aquí dice que quieren otra, quieren otra. Si quieren otra, solo escriben el número cuatro. Sigan instrucciones, hermanos. El cuatro, escriban el cuatro. Ok. Vamos a dar entonces la cuarta cita. Aquí va la cuarta cita. Miren, este es contundente. Aquí van a temblar los disidentes, los que se han salido de la iglesia. Aquí van a temblar. Mensajes selectos, tomo dos. Página 72. Mensajes selectos, tomo dos. Página 72. Declara. No dudo de su sinceridad y honradez. En distintas ocasiones he escrito largas cartas. Oigan, ¿cómo está diciendo la hermana Juay? ¿Qué había escrito? ¿Qué había escrito? ¿Largas qué? A ver el micrófono. ¿Qué había escrito? Ahí a tus vecinos. ¿Qué había escrito? Eso, muy bien, muy bien. Largas cartas. Miren, pero largas cartas, ¿qué? En distintas ocasiones he escrito largas cartas. Dirigidas a los que acusaban a la iglesia adventista del séptimo día de ser Babilonia. Y en ellas les decía que no estaban presentando la verdad. ¡Guau! ¿Cuántas cartas escribió la hermana Juay? ¿Una? Dice varias cartas. Dice varias cartas. Significa que en la época de ella se levantaron varios diciendo que la iglesia adventista era Babilonia. ¿Y ella qué? Dijo que no era Babilonia. Que eso no es verdad. Ahora, ¿ustedes no creen que Dios sabía que la iglesia en un futuro, después del tiempo de la hermana Juay, la iglesia iba a cometer más pecados, más abominaciones? ¿Sabía Dios o no sabía? ¡Sí sabía! ¿Y por qué no inspiró a Elena de Juay que dijera o escribiera? Miren hermanitos, ahora mismo, ahora donde estamos viviendo no es Babilonia todavía. Pero más adelante se va a empeorar y sí va a ser Babilonia. ¿Escribió algo así? ¡No hay! Porque nunca la iglesia ha sido Babilonia y nunca la iglesia adventista será Babilonia. Es la iglesia de Dios. Y en lugar de Dios desechar a la iglesia y salirnos de la iglesia adventista, Dios la va a purificar. ¿Qué va a hacer Dios con la iglesia? ¿La va a abandonar para que nos salgamos o la va a purificar? La va a purificar. A ver, ahí hay micrófono, vamos a estar despiertos hoy. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Dios va a abandonar a la iglesia? Poner a tu vecino, a tu vecino, ponerle el micrófono, por favor. O dejarlo encendido. A ver, ¿qué va a hacer Dios con la iglesia adventista? ¿La va a abandonar o la va a purificar? Hermanito, pilas, pilas. La va a purificar. Eso, la va a purificar. Por eso la iglesia está como está, porque hay que despertar, hermanos, despertemos a este mundo. Ok, yo estoy contento, estoy feliz, porque estamos desenmascarando este error, este error que muchos han cometido. Y se han salido, hermanos. Miren, ¿cuánto conocen ustedes aquí? ¿Conocen alguno que se ha salido de la iglesia, sí o no? ¿Sí? ¿Conocen o no? Dicen aquí que sí. ¿Qué dicen ustedes? Si conocen alguno, escriben ahí, testigo. O sea, que han visto que se han ido, porque le dijeron que la iglesia es Babilonia. Bueno, dijeron los, los, ¿qué les vamos a decir? Los, vamos a llamarles los insensatos, para que no se ofendan, porque hoy casi todos se ofenden. Pero vamos al término bíblico, los insensatos dicen, sí, es Babilonia, y se van de la iglesia adventista. Y cuando se dan la sorpresa, allá donde van, están peores que aquí. Entonces, entonces se decepcionan y se van al mundo de una vez. Así que tengan cuidado, compartan este video, porque si conoces a algún pastor, mira, este video va a ser para pastores, para ancianos y para los que se han ido de la iglesia. Y a los que llaman a la iglesia a Babilonia. Este tema, compártelo en grupos adventistas, hombre, ¿qué te cuesta? O sea, es que ya compartí en uno. Pero, ¿acaso tú sos conformista? Hay tantos cientos de grupos, comparten veinte, en treinta, en cuarenta, en cincuenta, hasta que te bloqueen. Haz algo bueno, en el nombre de Jesús. No te ofendas, gracias por compartir. Ok. Entonces, ¿cuántas citas? Cuatro citas. Que la iglesia adventista no es Babilonia. Y ellos no nos han dado ni una cita, no nos han dado ni una cita que diga, salí de ahí al pueblo mío, de la odisea. Ni una, ni una. Aquí no ha aparecido ni uno, dándome la evidencia. Porque no existe. No existe. Así que hermano, escribe aquí, yo no me voy. Escribe, yo no me voy. Escribe, yo no me voy. Escribe, yo no me voy. ¿De dónde? No te vas de la iglesia adventista. Yo no me voy. Yo, el pastor Enoch Martín, tu pastor virtual, no me he ido. Oh, que me han sacado, sí me han sacado. Pero yo he entrado otra vez. Que me reciben con los brazos abiertos. Sí, sí me reciben con los brazos abiertos. Pero hay lugares también donde no me reciben con los brazos abiertos. Pero yo siempre estoy en la iglesia. Que hay pecado en la iglesia. Claro que sí, hay abominaciones. Pero la iglesia adventista no es Babilonia. La iglesia adventista es la odisea. Amén, hermanos. Amén. Ok. Entonces, vamos a entrar ya de lleno. Esta era la primera introducción. Ahora vamos a entrar a profundidad. Mira, lo que vamos ahora. Ya identificamos que la iglesia adventista es la odisea y no es Babilonia. No es Babilonia. Ahora, mira. Vamos a identificar al ángel. ¿Qué te parece? Mira. Como es la odisea, vamos a identificar sus elementos. Y voy a llevarte de una manera muy bonita. Así, bonita. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a acelerar un poquito. Despacio porque voy deprisa. Ok. Despacio porque voy deprisa. Ok. Entonces, Apocalipsis capítulo 1. El versículo 12. Declara así. Me volví para ver quién hablaba conmigo. Y al volverme, vi siete candelabros de oro. ¿Cuántos candelabros? Siete candelabros de oro. Ahora, interesantemente, no les voy a dar los nombres de los siete candelabros. Miren aquí. Vamos a usar la caña. Nuestra vara de corrección. Bueno, aquí están las siete iglesias. Vamos a mostrárselos porque los hermanos quieren ver. Vamos a mostrárselos a ustedes, hermanitos. Ahí están. Ahí están apuntando nuestros hermanos. Y aquí están. Las siete iglesias. Perfecto. Éfeso. Esmirna. Pérgamo. Teatira. Sardis. La Filadelfia. Y la Odisea. Ahí estamos. La Odisea. Perfecto. Ahora. Mira, 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 mira. ¿Qué dice? ¿Que habían cuántos candelabros, hermanos? Siete. Vamos a hablar fuerte como cuando tu vecino está del otro lado de la montaña. ¡Siete! ¿Ok? Fuerte, fuerte. Vamos pues. Entonces son siete candelabros. Tenemos el primero, aquí viene siendo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. ¡Oh! Ahí está el séptimo. Entonces mira, si tenemos la Odisea, tenemos un candelabro. Ojo, el nombre del séptimo candelabro es la Odisea. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice que los siete candelabros son las siete iglesias. Por lo tanto, el séptimo candelabro es la séptima iglesia. Por lo tanto, pregunto, hermanos, el séptimo candelabro, ¿qué nombre tiene? La Odisea. Escriban ahí también en los comentarios, la Odisea. Entonces el nombre, estamos aprendiendo, apunta ahí. El nombre del séptimo candelabro es la Odisea. Perfecto. Pero ahora vamos a descubrir, ojo, vamos a descubrir que el candelabro necesita a alguien para que mantenga las luces prendidas. Necesita a alguien. ¿Y saben quién es? Aquí está el encargadito. Mira, mira el encargadito. Este encargadito es su trabajo que el candelabro mantenga llamas. Luz, luz, que no se apague. Ok. Ahora, ya te lo mostré de manera ilustrativa. Ahora te lo voy a explicar. Vamos. Te lo voy a explicar. Mira, cómo se pone el asunto. Tenemos que identificar quién es el ángel de la Odisea. Y ojo a esto. Apocalipsis 3.14, así empieza. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Para quién va dirigido el mensaje primeramente? ¿Para quién? ¿Para la Odisea, el templo, la iglesia o para el ángel? Dicen aquí algunos para la iglesia. Y ustedes, ¿qué contestan ahí en los comentarios? Respuesta correcta es para el ángel. Escuchen cómo dice Apocalipsis 3.14. Escribe al ángel. ¿A quién le escribe? Al ángel. Entonces, ¿el mensaje para quién es? Para el ángel. Ahora, Pastor Enoch Martín. Quiero que identifiquemos juntos quién es el ángel. Entonces, vamos a identificar quién es el ángel. Así como identificamos quién es la Odisea. Es la iglesia adventista y no es Babilonia. Así vamos a identificar quién es el ángel. Porque para él es el mensaje. Y mira. Inmediatamente ahora entro en la sección de liderazgo. Escribe ahí, por favor, liderazgo. Escribe liderazgo con Z. Con Z. Liderazgo. Ahora, mira. El ángel de las siete iglesias, cada iglesia tiene un ángel. Por ejemplo, aquí tenemos este ángel, 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 ángel y ángel. Son siete ángeles. Puesto de otra manera, siete encargados. Uno para cada iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia en la Odisea tiene su propio ángel. Su propio guardián. ¿Has escuchado del ángel de la guarda? Claro, no estoy diciendo que sea ese ángel de la guarda. Pero solo para que lo comprendas. Este ángel, ilustrativamente, es el guardián. ¿Encargado de quién? De la Odisea. Este ángel es el encargado del candelabro. Que se llama, ¿cómo? La Odisea, el séptimo. Es la Odisea. Este ángel tiene que cuidar el candelabro. Si no hace bien su trabajo, pues tiene problema. No conmigo, sino con Dios. Muchos se enojan, pero yo voy a decir esta verdad. Mira, hay algunos que se van a enojar, ¿no? Me voy a anticipar. Voy a hablar muy sinceramente y muy franco. Muchos se van a enojar con lo que voy a decir. Se van a ofender a algunos otros. Pero otros van a aceptar la verdad porque es verdad. Está escrito. Ahora, vamos a identificar quién es este ángel de la Odisea. Para ello vamos a Apocalipsis capítulo... Sí, vamos a ir a la Biblia. Apocalipsis capítulo 1. El versículo 20. Ahí está la clave. Dice así. El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro es este. Ojo. Las siete estrellas son... ¿Qué son? Los ángeles de las siete iglesias. Entonces, vamos a usar el pizarrón. ¿Y qué son las siete estrellas, hermanos? ¿Qué son? Las siete estrellas son los siete ángeles. Mire todo lo que nos falta ver todavía para los que se están sumando. Todavía vamos a ver todo esto y se van a sorprender. Sigan compartiendo porque apenas estoy dando la introducción de hoy. Entonces, miren, miren, miren cómo está el asunto. Este, ¿tenemos qué dijimos? ¿Las siete qué? Mire, ojo. Las... Escríbanlo ahí en los comentarios, por favor. Las siete estrellas. Estrellas. ¿Igual? Los siete ángeles. Con tilde aquí en la A. Ángeles. ¿Ok? Entonces, ojo, ojo. Vamos a hacer un ejercicio, pero fuerte y rápido. Vamos. Este micrófono encendido ahí, por favor, para nuestros hermanos. Encendido, por favor, hermano. Ayúdame ahí. Ok. Encendido el micrófono y vamos juntos. Vamos juntos. Ok. Las siete estrellas igual a quiénes? Vamos otra vez, que nos tiene que quedar. Las siete estrellas es igual a... Los siete ángeles. Otra vez. Las siete estrellas son igual a... Los siete ángeles. Las siete estrellas. Perfecto. Entonces, significa que los siete ángeles es igual a las siete estrellas. O las siete estrellas es igual a los siete ángeles. Al revés es lo mismo. No cambia el resultado. Entonces, ojo. Si yo identifico quiénes son las siete estrellas, ¿a quién voy a identificar? ¿Quiénes son? Los siete ángeles. Pero a mí, en este momento, no me interesan los siete ángeles. Solo me interesa... No, 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 no. Me interesa ahorita, ahorita, el séptimo. No. El séptimo ángel. El que me interesa a mí ahorita es el séptimo ángel. Ahorita, ahorita, ahorita no me interesa el sexto. No me interesa el quinto. No me interesa el cuarto. Y para atrás no me interesa por el momento. El que me interesa ahorita, ¿quién es el séptimo ángel? Pero entonces significa que el séptimo ángel es la séptima, ¿qué? Ayúdeme. Fuerte, la séptima, ¿qué? A ver, hermanos. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La voz de Miqueas 6-9 En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6-9. Eso, eso. Miren, hermano, aquí está como escondidito él ahí detrás del muro. Y los demás allá están apuntando. Ok, ok. Miren, miren. Séptimo ángel es la séptima estrella. Entonces, eso es lo que me interesa a mí. El séptimo ángel es la séptima estrella. Pero por pura ley tengo que ver qué representan las siete estrellas, los siete ángeles. Ahora, si descubrimos quién son las siete estrellas, vamos a ver quién son los siete ángeles. Vamos, entonces. Apunten esa cita que les voy a dar. Obreros evangélicos. Apunten, apunten, por favor. Obreros evangélicos. Obreros evangélicos. Vamos a identificar a el ángel. Algunos por primera vez lo van a comprender. Obreros evangélicos. En la página 13. Dice así. Los ministros de Dios están simbolizados por las siete estrellas. ¡Wow! ¿Quiénes son las siete estrellas, hermanos? Los ministros del Evangelio y los pastores. ¡Wow! ¿Quiénes son las siete estrellas? Ministros. Vamos. ¿Quiénes son las siete estrellas? Los ministros del Evangelio. ¿Y quiénes son los ministros? Los pastores. ¡Ah! Los pastores. ¡Ah! Interesante. Entonces, ¿no lo dijo el pastor Enoco Martín? ¿Quiénes son las siete estrellas? Los ministros. Los ministros. Los pastores. Los pastores. Ahí está. No lo estoy diciendo yo entonces. Ustedes lo están diciendo, nuestros estudiantes. De profecía. Entonces, escriban ahí, por favor. Siete estrellas. Los pastores. Ahora. Pero entonces, la séptima estrella. ¿A quién representa? A los pastores. ¿Qué? Adventistas del séptimo día. Escriban ahí. Estrellas igual. Pastores. Ángeles igual. Pastores. Porque las siete estrellas son los siete ángeles. Por lo tanto, los siete ángeles son los pastores. El séptimo ángel son los pastores. Entonces, hermanos, ya tenemos la solución, la interpretación. Que no surgió de mí. Entonces, coloquen ahí. El ángel de la odisea. Igual. Los pastores. Adventistas. El ángel de la odisea. Igual. Los pastores. Adventistas. Perfecto. Perfecto. Ahí está más bien. Ahora. Mira qué interesante. Cuando en Apocalipsis 3. Versículo 14. Dice. Escribe al ángel. De la iglesia de la odisea. ¿Para quién va entonces el mensaje? Escribe a quién? Al ángel de la iglesia de la odisea. Ya identificamos quién es la odisea. La odisea es la iglesia adventista. Lo identificamos. Pero, ¿quién es el ángel entonces de la iglesia adventista? Los pastores. Entonces, el mensaje de Apocalipsis 3. Del 14 al 22. ¿Para quién es? Para el ángel. ¿Y quién es el ángel? Los pastores. Hermanos queridos. Entonces, entramos a un tema. Donde algunos van a tener recelo. Porque algunos tienen pastores favoritos. Solo porque le gusta cómo habla, cómo enseña, cómo viste, qué temas da. Y entonces apoya, comparte. Y como ahora mismo voy a hablar de pastores. Van a pensar que yo estoy en contra de los pastores. Y yo no estoy en contra de los pastores. Yo mismo soy un pastor. Estaría en contra de mí mismo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero este mensaje es para mí y es para mis colegas. Así que no me vengan con el cuento que el pastor Enoch Martín está atacando a los pastores. Porque no soy yo. Sino que es la inspiración, la Biblia y el espíritu de profecía. Así que, por favor, si eres de un carácter sensible, aguanta, hermano. Yo no estoy hablando mal de los pastores. De hecho, voy a declarar que Dios bendiga a todos los pastores adventistas. Que Dios bendiga al pastor Bullón. Que Dios bendiga al pastor Flores. Que Dios bendiga al pastor del Gozo. ¿Ustedes saben quién es? Que Dios bendiga al pastor Bor. Que Dios bendiga al pastor Gambetta. Que Dios bendiga hasta al pastor Enoch Martín. Que Dios los re-bendiga. O sea, a todos que Dios los bendiga. No tenemos nada contra ellos. Absolutamente nada. No me hicieron nada. No tengo nada contra ellos. O sea, estoy libre de venganza. Si se quiere llamar así. Algunos piensan que yo doy estos temas porque estoy amargado. O estoy resentido. No, hermanos. Miren. Una sonrisita aquí. Muy contento. Muy feliz. No tengo nada contra los pastores. Pero la Biblia sí tiene algo contra ellos. Entonces, yo sencillamente soy un exponente de la palabra. Solo soy una talaya. Solo soy un siervo de Dios. Un portavoz. Un vaso de barro. Pero entonces no se enoje conmigo. Enójese con la palabra. Vaya a discutir con Dios. Porque Él lo escribió. Ok. Entonces, el ángel de la odisea son los pastores adventistas. Ahora, miren qué dice mismo Cristo. El testigo fiel. De qué los acusa. Miren de qué los acusa. Vamos a ir a Apocalipsis. Ahora entramos a esto. Vamos al pizarrón. Porque ya voy a... Aquí sigue compartiendo porque el asunto se va a poner mejor. Sigue compartiendo. Mira. Mira, mira. Entramos a esto. Entramos a esto. Entonces, vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Todos a buscar por favor. Apocalipsis 3, versículo 17. Vamos ahí. Ahí están apuntando nuestros hermanos. Ellos están anotando. Miren su Biblia. ¿Ya lo tienen ahí, hermano? Apocalipsis 3. ¿Me lo presta? Apocalipsis 3, versículo... ¿Qué dijimos? Versículo 17. Declara así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres... ¿Qué dice? Vamos contando. ¿Que tú eres qué? Cuitado. ¿Qué más? Miserable. Pobre. Ciego. ¿Y qué más? Desnudo. ¿Cuántas acusaciones tiene el ángel? ¿Cuántas acusaciones tiene el ángel? Cinco. Escribe en los comentarios número cinco. El cinco. Es bien fácil teclear ahí el cinco. El cinco. Entonces, noten. Noten. Gracias. Noten que tenemos este resultado. El resultado es que en cinco acusaciones del testigo fiel que es Cristo, es para el ángel. Porque dice Apocalipsis 3.14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Quién es la iglesia de la Odisea? La iglesia adventista. ¿Y quién es el ángel? Los pastores. Por lo tanto, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, significa, escribe a los pastores de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cuál es el mensaje que hay que escribirle? Bueno, lo que estamos viendo aquí. Este es el mensaje, miren. Escrito está. Este es el mensaje del ángel que es cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Interesante entonces. Ahora mi pregunta sería, ojo, si son cinco acusaciones, ahora sería la pregunta. Mira, el ángel, mira aquí, mira aquí. El ángel, el ángel de la Odisea es mentiroso o es víctima de ignorancia. Es una pregunta, interrogación. No es una afirmación. Pregunta otra vez y contesten en los comentarios. El ángel de la Odisea es mentiroso o es víctima de ignorancia. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Saben por qué? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque el texto nos dice que el testigo fiel está acusando a los pastores adventistas, los está acusando de ser pobres. Solo por mencionarles una de las cinco. Cristo, el testigo fiel, está acusando a los pastores adventistas de ser pobres. Pero el ángel o los pastores de la Odisea no dicen que son pobres. Miren cómo dicen que son ellos. Amigos, leamos por favor, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 17. Apocalipsis 3, 17. Acuérdense que el que está aquí hablando es Cristo al ángel, a los pastores. Apocalipsis 3, 17. Tú dices, miren cómo dicen los pastores. Yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. ¿Qué dice el ángel? ¿Cómo está el ángel? ¿Cómo se siente el ángel? ¿Se siente pobre o se siente rico? ¿Cómo se siente? Rico, excelente, hermana, muy bien. ¿Se siente rico? Ahora voy a preguntar, pregunta en la mesa, pregunta en la mesa. ¿El ángel es mentiroso o es víctima de la ignorancia? ¿Qué es el ángel? Aquí me están escribiendo algunos, dicen que es mentiroso. ¿Y qué opinan ustedes? El ángel de la odisea es porque el ángel dice, yo soy rico. Y viene Cristo y le dice, no, tú eres pobre. Entonces surge la pregunta, o el ángel o los pastores son mentirosos o son víctima de la ignorancia. Respuesta correcta. Es víctima de la ignorancia, no son mentirosos. Porque ellos creen que son ricos. Ellos creen que ya aprendieron todo y no necesitan aceptar otro mensaje que Dios envía a la iglesia. Entonces, como ellos creen y como no investigan, no todos, pero sí una gran mayoría no investiga, no estudia, no acepta los mensajes, los rechaza. Entonces, los pastores no son mentirosos, sino son víctimas de la ignorancia. Y todo por no aceptar los mensajes que Dios ha enviado. Ahora, ojo, entonces ahora estamos analizando. Sin embargo, como son víctimas de la ignorancia, se les acusa de ser cuidados, miserables, pobres, ciego y desnudo. ¿Dónde está? Apocalipsis 3.17. Pero, esta víctima de la ignorancia, o sea, los pastores, al ser víctimas de la ignorancia, y Cristo los acusa cinco veces, ellos van a arrastrar a estas categorías. Miren a quién van a arrastrar, o están arrastrando. Porque muchos de ellos, cuando, y eso ocurre cuando yo voy a algún lugar, voy a algún país, y corren la noticia que no lleguen, que no escuchen al pastor Eno Cuartín. Y va la orden desde los pastores, desde los ancianos, no escuchen. Y algunos, como están así en su condición, cuidados, miserables, pobres, ciego y desnudos, están haciendo eso, en su ignorancia prohíben a los miembros a ir a estudiar. Entonces, por responsabilidad de ellos, se van a perder estas cinco categorías. Viejos, jóvenes, vamos conmigo, vírgenes, niños y mujeres. Pero, pastor, ¿dónde están esas categorías, esas cinco? Están en Ezequiel 9.6. Apunta, apunta ahí, Ezequiel 9.6. Pero, pastor, entonces, ¿qué me quiere decir usted con eso didáctico en la pizarra? ¿Qué me quiere decir? Te estoy diciendo, y te estoy afirmando, que los pastores de la iglesia adventista no son mentirosos. Son víctimas de la ignorancia por rechazar los mensajes. Por eso se les acusa en cinco ocasiones, cinco. Pero eso no los libera de su responsabilidad. Es decir, ellos son responsables del pueblo, de la iglesia, del candelabro. Pero, por creer que no necesitan más mensajes, prohíben al pueblo a no escuchar a los predicadores de la verdad presente. Como tu servidor, pastor Enoch Martín. Entonces, ellos van a arrastrar a cinco categorías. Mira, por ser cuidados, van a arrastrar a los viejos. Por ser miserables, van a arrastrar a los jóvenes. Por ser pobres, van a arrastrar a las vírgenes. Por ser ciegos, van a arrastrar a los niños. Y por ser desnudos, van a arrastrar a las mujeres. Es decir, hay cinco acusaciones, Apocalipsis 3.17, de parte de Cristo, hacia los pastores. Y hay cinco grupos o categorías dentro de la iglesia que se van a perder porque ellos siguieron a sus pastores que tienen estas cinco acusaciones. No estoy diciendo en ningún momento, ni lo diré, que no respeten a sus pastores. Pero si hay una orden que va en contra de la Biblia y del espíritu de profecía, entonces, hermanos, te voy a dar un versículo. ¿Es necesario obedecer a Dios? ¡Fuerte, fuerte! ¿Es necesario obedecer a Dios antes? ¿Es necesario obedecer primero a Dios antes? ¡Que los hombres! ¡Eso! Muy bien. Pero aquí hay uno escondidito, vamos a ver qué está haciendo. ¿Es necesario obedecer a quién, hermano? ¡A Dios! ¿Antes? ¡Los hombres! ¡Eso! Y por eso aquí nuestros hermanos están estudiando con nosotros. Ahí están nuestros hermanos contentos, apuntando. Y ustedes allá en vivo. Entonces, los que están aquí, no se han dejado arrastrar con estas cinco acusaciones. Entonces, si siguen así, no van a caer en ninguna categoría. Porque aquí mismo, presencialmente, tenemos de estas cinco categorías. Pero entonces, Pastor Enoch Martín, ¿algún ejemplo bíblico que nos indique que los pastores son responsables de estas cinco categorías? ¡Claro que sí! Te voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Te recuerdas del rey Saúl? ¿Te acuerdas de Saúl, hermanos? Este, Saúl, te voy a dar la cita, te le voy a dar la cita. Búscala ahí, por favor, está en Samuel. Vamos a Samuel, apunta, apunta. Sigue compartiendo porque aquí estamos disfrutando nosotros, este, Masterclass. Escrime ahí, por favor, Masterclass, porque estamos en la Masterclass. Masterclass, Masterclass, vamos. Y te voy a dar la cita, donde está el ejemplo de que el rey Saúl, o Saúl, este, por no aceptar la verdad, la luz, y por no obedecer, se perdió él, sus hijos y su gente. Y así hoy se van a perder. No lo digo yo, porque hasta el espíritu de Provencia dice que iglesias enteras se van a perder con sus pastores. ¿Verdad que sí, hermano? Ahí dicen que sí, ¿y ustedes? Si están de acuerdo, escriban ahí, Masterclass. Masterclass, Masterclass, vamos. Mientras les voy a dar la cita. La hermana White dice, iglesias enteras se perderán con sus pastores. Tengan cuidado, hermanos. Mira, ora por tu pastor, de verdad. Hermanos, de verdad, ser pastor no es fácil. Hermanos, primero cuidar a nuestra familia. Segundo, cuidar a las ovejas dentro de la iglesia. Tanto problema que hay en la iglesia, tanto pecado. Claro, hay un sueldo que hay que proteger, porque si no, entonces los corren y les quitan el sueldo. O sea, ser pastor no es fácil. Pero el que ama la verdad no importa sueldo. El que ama la verdad no importa regaños. El que ama la verdad no importa que le quiten la credencial de pastor. El que ama la verdad va a defender la verdad. Como su servidor. A mí no me importa el sueldito, no me importa el puesto, no me importa un cargo, no. Yo estoy libre y soberano, gloria a Dios. Si no, no estuviera aquí. No estuviera aquí porque me prohibirían. Miren la cita, apunten la cita, por favor. La cita donde nos menciona que se llevará también como consecuencia. Ojo a esto, como consecuencia, también se arrastrará. Diré la cita, diré la cita, la idea, el concepto. El rey, Saúl, fue a pelear su última batalla. En el monte, allá árido, iba con su hijo, con el amigo de David y con sus guerreros. Y ahí murió el rey Saúl, ¿se acuerdan de la espada? Sus soldados, su hijo. Entonces, ¿quién fue responsable de la muerte de esa gente? El rey Saúl. Porque Dios ya no estaba con él, Dios no lo mandó a pelear. Dios ya no estaba. Igual ahora, ¿quiénes son los responsables de cuidar la iglesia adventista? Los pastores adventistas. Porque es lógico, ellos están recibiendo los diezmos. Bueno, que hagan su trabajo. Y que Dios los bendiga. Que cuiden la iglesia, que prediquen verdad presente, que den pasto verde, verdad presente. Que no nos den chatarra cada sábado. Que no nos den una historia, que no nos den un cuento. O sea, eso no alimenta espiritualmente. Entonces, diremos, diremos, diremos que ellos también, igual que Saúl, arrastrarán gente. Hacia la muerte. Porque esas cinco categorías se van a encontrar con espadas en Ezequiel 9. Ezequiel 9, versículo 5 y versículo 6, nos muestra una destrucción de espadas, de ángeles, hacia los que no van a obtener el sello por seguir a sus pastores. A los que tienen estas acusaciones. Pero voy a hacer una acotación. Hay pastores adventistas del séptimo día, aunque pocos, pero hay fieles. Y los felicito. Ánimo. Si tú conoces a algún pastor fiel dentro de la iglesia adventista, pues enhorabuena. Felicítamelo. Anímalo. Ora por él. Apóyalo. Apóyalo. Porque a veces los pastores necesitamos ayuda. Hermano pastor, te voy a acompañar a hacer obra misionera. Hermano pastor, lo que tú estás predicando de reprensión, de juicio, eso es verdad. Apóyalo. Yo mismo necesito esas palabras. Yo mismo necesito ese apoyo. Pastor, mira, aquí está, pastor, una tu ofrendita. Ahí está, para ti. Pastor, un tu donativo. Ahí está. No creen que le va a caer bien. Algunos pastores están hoy callando porque tienen un sueldo. Y si no tuvieran el sueldo de parte del liderazgo, entonces hablarían libremente. Entonces ayuda a tu pastor. Ayúdalo. Porque él también tiene familia, le tienen que darle comer a sus hijos. Ayúdalo. No solo le exiges a él predicar la verdad, sino que también tienes que ayudarle a él. No estoy hablando, ojo, no estoy hablando de los recursos del Señor como de Malaquías 3.10. Estoy hablando de donativos. 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 Ok. Porque muchos nos gusta. Ay, pastor, qué bonito predicó. Ay, pastor, qué bonito tema. Ay, pastor, qué bonito. Sí, perfecto. Pero uno no vive de lo bonito. Uno también come. Uno también viaja. Y uno tiene que pagar los boletos. Uno tiene que pagar combustible. Sí, pastor, qué bonito ministerio. Veinte años viéndome y nunca, ni siquiera me ha saludado. Hay hermanos que me han escrito y me llaman constantemente y yo los atiendo con mucho gusto. Y me dicen, hermano, te sigo desde hace 12 años. Hermano, ¿te costó tanto esperar 12 años para llamarme? ¿Para apoyar al ministerio? ¿Ahora qué tan fácil es llamar por WhatsApp? Signo más 502, 42, 29, 77, 86. Es el número de tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual. Bueno, entonces, ahora, yo estoy incluido en esas reprensiones. Sí, sí estoy incluido. Pero yo ya escuché el mensaje y ya reaccioné. No, no soy cuitado, no soy miserable, no soy pobre, no soy ciego, no soy desnudo. Porque hoy estoy reprendiendo al pueblo. Les estoy predicando juicio. Pero hay muchos que están todavía ahí víctimas de la ignorancia. Y están arrastrando a los demás. Y como los hombres siguen a sus pastores, se van. Es que el pastor predica bien. Inclusive, les voy a decir, hay pastores muy finitos. De verdad, finitos, finitos. Con su saquito, sus uñas bien cortaditas, con su traje bien planchado. Y qué bueno, felicitaciones. Pero habemos otros que a veces ni planchamos la ropa. Estamos en la montaña, no hay plancha. O estamos allá de viaje. A veces tenemos que hasta aguantar hambre. A veces nos ha quedado, nos ha tocado. A mí me ha tocado quedarme en el suelo. ¿Por qué? Para que no, para que el pueblo no sea arrastrado. Y que no sea víctima de la ignorancia. Me ha tocado. Y no me quejo. Al contrario, me deleito en los vituperios de Cristo. Me deleito. Así que reacciona y comparte, hermano querido. Ok. Entonces, hasta aquí ya vimos que el ángel de la odisea. ¿Quiénes son? Los pastores de la iglesia adventista. Están con cinco acusaciones. Y van a arrastrar. Y están arrastrando a cinco categorías. Ahora, mira, mira, mira. Aquí se va a poner mejor. Ya voy al meollo del asunto. Vamos, mira, mira, mira. Siga compartiendo porque todavía me falta la mitad. Mira esto. Te voy a compartir esta parte. Mira, mira. Hermanos, preguntamos. El mensaje de la iglesia de la odisea. Mira, la séptima iglesia. El mensaje de la iglesia de la odisea. La encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 22. Así que, hermanos queridos, ahí online, por favor, por favor, se lo pido, por favor. Aquel que nunca escribe, escribe ahora, por favor. Y a los que siempre escriban, escriban. Escriban ahí, Apocalipsis, así como aparece aquí, miren. Escriban, Apoc.3, 2.14, guión 22. Es decir, desde Apocalipsis 3, del 14 al 22. Escriban, les voy a dar unos segundos. Mira, yo tuve que escribir eso. No me vengan con el cuento que no quieren teclar ahí su celular y su pantalla. Yo ya escribí esto, por favor. Ok, escriban. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Eso escriban. ¿Saben por qué? Porque desde el versículo 14 hasta el 22, tenemos el mensaje a la odisea. ¿Cuántos versículos hay desde el 14 al 22? Necesito que lo escriban. ¿Por qué? Porque los vamos a contar. Apocalipsis 3, verso 14, guión 22. ¿Qué contiene? El mensaje a la odisea. Ilustrativamente sería que Apocalipsis 3 contiene el mensaje de la odisea. Miren la puerta ahí, las ventanas. La odisea. ¿Qué versos lo contiene? Bueno, Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Es lo único que tienes que escribir. Gracias por los que ya están escribiendo ahí, a Sánchez, a Méndez, a Ruiz, a Calderón. Excelente, excelente. Un saludo para toda mi gente que nos está viendo en los distintos países. Porque aquí nuestros hermanos están disfrutando y yo también estoy disfrutando de esta clase. Masterclass. Esta masterclass. Masterclass. Ok, entonces ahora vamos a explicar. Mira, Apocalipsis 3, del 14 al 22. Tenemos el mensaje a la odisea. Es decir, el mensaje a la iglesia adventista. Y el ángel, ¿quién es el ángel? Los pastores adventistas. Perfecto. Ahora vamos a contar cuántos versículos contiene el mensaje. Desde el versículo 14 empieza, escribe al ángel de la iglesia a la odisea. Así empieza y termina con el versículo 22, hablando del mensaje de la odisea. Ahora contemos. Vamos a contar. Tenemos el versículo, mira aquí, coloca versículos. 14, aquí empieza el mensaje a la odisea, el 14. Luego sigue el 15. Luego sigue el 16. Luego sigue el 17. Luego sigue el 18. Luego sigue el 19. Y luego sigue el 20. Y luego sigue el 21. Y finaliza, finaliza. Finaliza con... Ay, pastor. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, esto es una masterclass, hermanos. Esto es teología avanzada. Teología avanzada. Por eso te digo que tu servidor ya no está entre los ciegos y los pobres. Sino que ya estamos con la información más avanzada. Esto es alimento sólido. Esto no es un cuento. Esto vale la pena compartir. Así que comparte. Pero, pastor, ya compartí. Sí, comparten otros grupos. Hasta memes comparten ustedes. Ahora, esto es vida. Esto es vida. Comparte. En grupo de Facebook hay bastante. Comparte. Whatsapp. Mándale. Mándale. Aunque no lo miren ahora, lo van a ver después. El video va a quedar ahí. Aprovechen. Aprovechen su oportunidad. Ok. Vamos a contar entonces. Ahora sí, numerándolo. Apocalipsis 3, 14 al 22. Está el mensaje de la odisea. ¿Cuántos versículos contiene? Él empieza del 14. Uno. Vamos contando, hermanos. Ayúdenme, ayúdenme. Vamos contando. Porque voy en lo más importante. Contemos. El verso 14. Hoy sí. Cientan el micrófono. Vamos. Verso 14. Uno. Verso 15. Dos. Verso 3. Digo, verso 16. Perdón. Verso 17. Cuatro. Verso 18. Cinco. Verso 19. Cuatro. Veinte. Veintiuno. Veintiuno. Veintidós. Veintidós. Nueve. Ahora sí, más rápido. Voy a agarrar práctica. Yo. Y ustedes también. Vamos. Catorce. Uno. Quince. Dos. Dieciséis. Tres. Diecisiete. Cuatro. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Nueve. Ahí está. ¿Cuántos versículos, Pastor Enoch Martín, contiene el mensaje de la odisea? Nueve versículos. Pastor, eso es casualidad. No. Yo soy el pastor que dice, todo es perfección, nada es casualidad. Nueve versículos que hablan de la odisea de la iglesia adventista del séptimo día. Nueve versículos. La odisea. Ahora, la odisea de la iglesia adventista. ¿Y qué va a pasar en la odisea? Ojo, la Biblia no dice, salir de ella, pueblo mío, de la odisea. No dice. ¿Sabes por qué? Porque la odisea no es Babilonia. La odisea es la iglesia adventista. La iglesia adventista no es Babilonia. Pero, ¿qué va a hacer Dios? Porque hay cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay tibios dentro de la iglesia, pastores y miembros. ¿Qué va a hacer Dios? Hay pecado, hay abominaciones. ¿Qué va a hacer Dios? Bueno. ¿Qué va a hacer? Pues va a involucrar el juicio de los vivos. ¿Registrado en dónde, hermanos? Ezequiel 9. ¿Cuántos versículos tienen el mensaje a la odisea? ¿Cuántos versículos? 9. ¿Y cuál es la solución para la iglesia a la odisea? ¿Cuál es la solución? Ezequiel 9. 9. 9. ¡Wow! Esto está tremendo. Primera revelación. Revelación, revelación. Dios no ha cortado la línea de inspiración. Míralo, ahí está. Esto ni en sueño lo habías pensado, te lo aseguro. Ezequiel 9 es la solución. ¿Qué cita Ezequiel 9? Ezequiel 9, el versículo 5, versículo 6, dice, Pasad por el medio de la ciudad y matad, le dice Cristo a los ángeles. Verso 6, dice, matad viejos. ¿A quién van a matar? A viejos. Ezequiel 9.6, matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. ¿Por qué? Porque siguieron a los cuidados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Al ángel. ¿De dónde? De la odisea. ¿Y de quién es la odisea? La iglesia adventista. Así que cuidado, hermano querido. Esto es perfección. La iglesia adventista no debemos abandonarla porque no es Babilonia. Es la odisea al pueblo que predica juicio. Y como predica juicio. ¿Qué juicio es esto? Juicio de los vivos en Ezequiel 9. Muy pronto viene la matanza de Ezequiel 9 por los ángeles. Los viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres que no tengan el sello, van a caer bajo la espada de ángeles. ¡Wow! Impresionante. Si te estás impresionando, escribe ahí. Escribe ahí, por favor. Extraordinario. Escribe. Extraordinario. Escribe. Extraordinario. Ok. Mientras tanto, yo voy a ir al último punto. Vamos al último punto. Al último punto de esta Masterclass. Y el último punto es lo siguiente. Hemos descubierto que el ángel de la odisea es mentiroso o es víctima de la ignorancia. Ya respondimos que es víctima de la ignorancia. Es ignorante el ángel. Ahora, ¿por qué es ignorante el ángel? Porque el último mensaje a la odisea lo ha rechazado. El último mensaje a la odisea o el último mensaje a la iglesia adventista lo ha rechazado. ¿Y dónde está el pastor? Aquí está, mira. Apunta bien la cita. Podemos apuntar esta cita en los comentarios. Apocalipsis 3, versículo 20. ¿Vamos a apuntar? Apocalipsis 3, 20. Vamos, vamos, vamos. Y voy a demostrar ahora que hay un mensaje que se ha rechazado por los pastores. La mayoría, según la Biblia, hermanos queridos, se ha rechazado. Pero yo bendigo, bendigo a los pastores que han perdido su credencial por aceptar la verdad. Bendigo a los pastores que han perdido su título de pastor de iglesia adventista por aceptar el último mensaje a la odisea. Ya no son cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero aquellos que están asalariados por un sueldito que les dan cada mes y están ahí, guardan silencio, no hablan, rechazan los mensajes. Entonces son cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, según la Biblia. Ahora, hermanos queridos, miren, aquí se pone mejor. Se va a poner mejor. ¿Saben por qué? Porque les voy a mostrar que el último mensaje a la última iglesia que es la odisea ha sido rechazado por el liderazgo, no por mí, sino por el liderazgo. Miren, voy a ponerle dos ejemplos. ¿Cuántos ejemplos, hermanos? Dos nada más y yo ya termino, yo ya termino. Dos ejemplos. Número uno, tenemos aquí, voy a cambiar de pantalla. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí pueden ver ahí? Mira qué dice ahí. Lo que todo... A ver si logran enfocar ahí. Sigan orando ahí, hermanos, porque el equipo que tenemos ya dio su tiempo de vida, así que hay que actualizarlo. Ya dio su tiempo de vida. Todos los días lo estamos usando. Pero mira qué dice ahí. Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Tómenle una captura ahí, los que están ahí. Tómenle una captura a este libro. Miren el nombre. El nombre, el autor es Adventista del séptimo día de la Conferencia General. Escribió este libro de la Iglesia Adventista del séptimo día. Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. ¿Y saben qué dice este libro? Este libro que tengo en mano nos indica que el mensaje en 1888, fue rechazado. Les voy a leer un poquitito, un toquecito ahí, solo para que vean. Escriban ahí, por favor, la clave. 1888, rechazado. Apunten. 1888, rechazado. Pastor, ¿y por qué son cuitados miserables, pobres, ciegos y desnudos, el ángel de la Iglesia Adventista? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha rechazado los mensajes. Por eso usted es víctima de la ignorancia. No saben por qué lo han rechazado. Ahora ustedes van a comprender por qué un laico, por qué un laico como su servidor, sabe mucho más, por misericordia de Dios, que los grandes líderes y famosos pastores. ¿Saben por qué? Porque ha aceptado los mensajes. Acepté el mensaje de 1888, y acepté el último que fue en 1930. Y ahora vamos paso a paso. Pero miren aquí, miren aquí. Lo que todo Adventista debería saber sobre 1888, en la página 40, declara así. El cielo se avergonzó de llamar a sus hijos a los que resistieron el mensaje de 1888. Algunos eran dirigentes como Butler, Butler era el presidente de la conferencia general, y Smith, es Urias Smith el que escribió el libro Daniel y Apocalipsis. Eso lo rechazaron. Que habían usurpado el lugar de Dios en los pensamientos de la mayoría de los obreros. Bajo su liderazgo, la mayoría de los delegados al Congreso llegaron tan lejos, en su oposición al Espíritu Santo, que si Jesús hubiera estado presente, lo hubieran tratado como los judíos de la antigüedad lo hicieron, lo hubieran crucificado. ¿Qué hicieron estos líderes de la conferencia general y con el experto en profecía, Urias Smith? ¿Aceptaron o rechazaron el mensaje en 1888? Rechazaron. Y ahora ustedes preguntan, ¿pero por qué están cuitados miserables, pobres, ciegos y desnudos, en ignorancia? ¿Por qué? Porque han rechazado los mensajes. ¿Y saben por qué más? Te voy a invitar a ver un video en YouTube. En mi canal, ahí en YouTube, me encuentran como Pastor Enoch Martín. Así me pueden encontrar. Muchos ya me encontraron allá. Pero al que no se ha suscrito en el canal, vayan a buscar en YouTube Pastor Enoch Martín y luego coloca ahí 1930. 1930, Pastor Enoch Martín, te va a aparecer un video que se llama El mensaje de 1930. Búsquenlo, por favor. Ahí están apuntando nuestros hermanos ya en la cita del video para ir a buscarlo y lo van a ver. Por asunto de tiempo, no lo voy a dar acá. Pero sí, ustedes reconocen que en 1888 rechazó el liderazgo. Los pastores, el ángel de la iglesia adventista, rechazó el mensaje. Pero no solo rechazó ese mensaje, sino que rechazó otro más poderoso en 1930. 1930, 1930, ni yo estaba nacido todavía, ni otros que me están viendo no habían nacido. Tal vez un abuelito, tatarabuelo, ya había nacido. Pero nosotros no. Pero llegó el mensaje en 1930. Apunten ahí, por favor. 1930, rechazado. Apunten. 1930, rechazado. Sí, porque en ese año se rechazó un mensaje que Dios envió, hermanos. Y el mensaje que Dios envió en 1930 fue duro. Es duro. Y miren, es tan duro como esto, miren. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, miren, y me portaba mal. El mensaje que Dios envió en 1930 es duro como esto. Un mensaje de reprensión. Y es tan duro que no todos lo aceptan. Es tan duro y fuerte que los aguaditos dentro de la iglesia no lo soportan. Es tan duro que hay tanta oposición. Es tan duro que prefieren hablar mal de tu servidor, que es enemigo, que es disidente, que es falso profeta, que es anticristo, que no sé qué. Que no es adventista, dicen de tu servidor. Pero yo puedo garantizarte, con la autoridad de la Biblia y del espíritu de profecía, que soy más adventista que cualquiera de esos que me acusan de que no soy. ¿Por qué? Porque creo en Cristo. Creo en su segunda venida. Creo en la Biblia. Creo en el espíritu de profecía. Creo en guardar el sábado. Creo que el 22 de octubre de 1844 empezó el juicio investigador de los muertos. Y ahora, ¿en qué mes estamos? Octubre. Y estoy predicando, ¿qué? Juicio. Verdad. Reprensión. Y ese mensaje no vino de mí. Llegó en 1930. 1830. Miren aquí. Si ven los cuadros que están aquí. Estos cuadros llegaron en 1930. ¿Por qué cuadros tan bonitos? Sí. Estos llegaron en 1930. Todos estos cuadros llegaron en 1930. Mañana, mañana, vamos a estudiar uno de ellos. Uno de estos cuadros. Así que no te lo puedes perder. En honor a la fecha 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre del 2022 cae sábado. Así que un sábado súper especial. Lo vamos a disfrutar. Así que acuérdate, acuérdate. En 1930 llegó el último mensaje para la última iglesia. Y entonces, ¿por qué el ángel está como víctima de la ignorancia? Porque ha rechazado el mensaje de 1888. Ha rechazado el mensaje de 1930. Y está en ignorancia. Así de sencillo. Por eso hoy los laicos saben mucho más, a veces, de los que están al frente de la iglesia. Lamentable. Pero es la verdad. Así que, hermanos queridos, hemos comprendido, hemos analizado que la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. La iglesia adventista del séptimo día es la odisea. Hermanos, si estás aprendiendo con tu pastor virtual, escribe ahí pastor virtual. Si estás aprendiendo. Y si no estás aprendiendo, no hagas nada. Ok, escribe ahí pastor virtual. Ahora, miren, concluimos, concluimos con estas citas inspiradas. Con este pensamiento inspirado. Hago un llamado para los movimientos disidentes que se han ido de la iglesia. Y allá afuera dicen que la iglesia adventista es Babilonia. Hermano querido, Dios te ama, regresa al pueblo. Porque aquí dentro del pueblo se va a recibir un sello por gemir y clamar contra las abominaciones. Sí hay pecado en la iglesia. Lo acepto, lo predico y tú puedes ver mis videos. Allá en YouTube me encuentras como Pastor Enoch Martín. De los mil seiscientos videos que tengo en YouTube, cualquiera míralo y vas a ver que condeno el pecado. Estoy en contra del pecado. Pero nunca me he salido de la iglesia. Te hablo por experiencia. Si conoces algún hermano, alguna hermana que dice que el Pastor Enoch Martín enseña que la iglesia es Babilonia. No sabe que es Babilonia, no conoce al Pastor Enoch Martín. Mándale este video para que abra los ojitos bien y que vea que yo no soy enemigo, soy amigo del pueblo. Soy amigo del pueblo. Ahora, entonces, hago un llamado a los que se han ido de la iglesia. ¿Ustedes conocen alguno que se ha ido de la iglesia? A mí ya me han votado. ¿Cómo dice, hermana? A mí ya me han votado. Oigan, a la hermana dice que a ella la han votado y a pesar de que la han votado, está aquí dentro del pueblo de Dios. No la ha abandonado. Hermana, felicitaciones a usted. Usted es un testimonio viviente y esto va a ser para salvación su testimonio. ¿La hermana qué hermana? ¿Cuántos años tiene? Con todo respeto le pregunto, ¿cuántos años tiene? 64. 64. La hermana tiene 64 años. La han votado de la iglesia, la han echado. Hago un llamado a todos aquellos que los han sacado de la iglesia porque predicaron la reforma por salud, porque predicaron que no hay que comer carne, porque predicaron que hay que usar falda, porque predicaron que no hay que hacer aretes, porque predicaron que viene el juicio de los vivos, porque predican temas duros y los echaron. Hago un llamado a ellos. Regresen, hermanos. Aquí te vamos a esperar con los brazos abiertos. Mira, te vamos a esperar con los brazos abiertos. Ven, ven. Regresa otra vez. Yo también estoy dentro. ¿Hay pecado? Sí. Es fácil. No, pero podemos estar aquí. Vamos a gemir y a clamar y recibir el sello aquí en la frente. Aquí nuestra hermana de 64 años la han votado, pero ella sigue estando dentro del pueblo de Dios, aprendiendo las verdades, gimiendo y clamando contra las abominaciones. Mi corazón está contento en esta ocasión. Voy a cerrar el tema, pero haciendo el llamado, haciendo el llamado, haciendo el llamado a los de la iglesia adventista, movimiento de reforma, que dicen ellos que la iglesia adventista es Babilonia, hermano querido. Tengo muchos amigos del movimiento de reforma que me siguen en YouTube, en Facebook, porque predico duro, les gusta, porque digo los pecados, eso les gusta. Pero a algunos no les gusta que yo diga que la iglesia adventista no es Babilonia. Pero hermano, con cariño, hermana, hermanas que me siguen, que son del movimiento de reforma, les invito a por favor que, si quieren, llámenme, vamos a estudiar. Si me presentan la evidencia, entonces podemos debatir, inclusive podemos estudiar. Y van a descubrir que la iglesia adventista no ha sido, no es y no será Babilonia, porque la iglesia adventista va a ser purificada por cinco ángeles con sus espadas. Dios va a cortar a la cizaña, a los pecadores, a los abominables, los va a cortar. Y la iglesia va a quedar purificada. Y si tú te saliste, entonces vas a estar afuera y no dentro de los purificados. Así que reacciona, querida hermana, querido hermano del movimiento de reforma, regresa a la iglesia. Y si conoces a alguien que me acusa a mí, a tu servidor, Pastor Enoc Martín, que enseño que hay que salir de la iglesia, mándale este video. Tal vez va a cambiar de mentalidad. Mándale, mándale. Muchas y muchas gracias, gracias por Márquez, gracias a Ruiz, gracias a Gómez, gracias a todos los que están escribiendo allí, a Ruelas, a García, a Flores, a Márquez, etcétera, etcétera, a Abelino, etcétera. Todos los que están ahí, sigan compartiendo, tenemos que cumplir una misión. Amén, hermanos, que Dios los bendiga poderosamente, amén. Amén. Cuídense. Tenemos una cita en la cumbre del Montesión. No te puedes retirar sin reaccionar a este video y compartir. ¿Quieres contactarte con tu Pastor Enoc Martín? ¿Quieres entrenamiento perfecto? Llama a la agencia misionera AMI. Apunta al WhatsApp. El signo más, 502-42-29-77-86. Dos veces más, repito, apúntenlo, por favor, para que llamen de una vez que suene el WhatsApp, para atenderlos y ayudarles, porque queremos entrenarlos. Signo más, 502-42-29-77-86. Última vez. WhatsApp. Signo más, 502-42-29-77-86. Pastor Enoc Martín, quiero entrenarme como misionero. Perfecto. Pastor Enoc Martín, queremos apoyar la causa. Perfecto. Súmate, no solo pura palabra, bla, 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 bla. Apoya, 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 porque la obra es extensa. Tenemos que alcanzar 22 millones de adventistas. Dios bendiga a la iglesia adventista del séptimo día. Bendiciones y hasta la próxima. Te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoc Martín, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo, de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502-42-29-7786. Recuerda, no es vendido, es gratis.